El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Día del amor y la amistad, el show menos predecible de la radio. El invitado amerita un día del amor y la amistad. Este tipo, este tipo emana amor, proyecta cariño. Es el show menos predecible de la radio. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Hacía un tiempo que le lanzaron un reto en la industria. Querían que él le pusiera número a la casa. Que él protagonizara algo. Que él fuera líder en algo. Hizo una fila larga. Lo provocaron. Y arrancó el año aplicándola feo. Aquí está el líder de los Gedeondos, DJ Nabil. Muere, mariachi. Estás como bueno, Nabil. Era como lindo. ¿Qué, mariachi qué? No, es la señora. Los pirófos míos. No, ustedes no me van a echar a pelear. Yo tengo que ser más tigres que ustedes por reglas. Saludos, buenas tardes a todos los oyentes de Sin Filtro. Estamos aquí. Llegamos a la casa de las puyas. Ve acá, Nabil, de entrada. La semana pasada se te acusó a ti de tener relaciones íntimas para ayudar a los editores con los términos. Mi compañera, mi compañera, me cogen esa técnica. Relaciones íntimas con otros hombres por dinero. Y de hecho, una tal Fogón TV dijo que tiene pruebas evidentes de que tú te has dedicado a eso en tu vida pasada y en tu vida reciente. Dime de eso de entrada. El que cayó, otorga ya. Si tú quieres, no responda. Está como nervioso. No, no, es que a veces uno no quiere como perder el tiempo contestando semejante disparate. ¿Eso es un disparate? Claro. Sí, al 100% disparate. ¿Para ti no tiene validez? No, no tiene validez y menos de Fogón. ¡Oh! No, pero tampoco así. No, no, porque si tú... ¿No tiene credibilidad? No, está 0% ella. ¿Y por qué entonces sí? No, 0% no, menos 0%. ¿Por qué está en el medio? ¿Por qué existe entonces sin credibilidad? Porque ella tiene un José, ella tiene una paginita que tenía un par de seguidores, la gente en medio le copiaban porque no había... Tenía y le copiaban. Sí, sí, porque... No tiene. La tiene todavía. Ah, ella la tiene todavía. Y ella está en varios medios también. Sí, pero ni fu ni fa. ¿Pero dónde procede ese problema tuyo con Fogón? No, no hay problema. Ella lo que pasa es que vio que está pasando algo con los hediondos. Gracias a Dios los hediondos están gustando porque es el mismo público de los Fogón Radio Show. Se montó y ahí se montó. Sí, sí. Y ella está viendo desde hace rato que está dando los números, los top donde ellos salen allá abajo en el fondo. Pero no tiene competencia con su programa, con su horario. No, 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 con ninguno. Y entonces ¿por qué ella se siente aludida por los números tuyos y del programa? Según él. Ajá, según tú. No, ella no es que se sienta aludida. Lo que pasa es que ella está tratando de enganchar algo de ahí. Sí, yo la entiendo. David, ¿y no ha pasado nunca nada entre ustedes? O tú la enamorabas, ella a ti. Yo nunca la he visto ni siquiera de frente a ella. Yo nunca la he visto personal. No la conoces en persona. Mira, somos dos. Yo nunca en mi vida la he visto personal. ¿En serio, Roberto? ¿Y estoy vivo? ¿Y estoy vivo? Es que no hemos ni siquiera coincidido. ¿Cómo que no hacemos esquina? No coincidimos en los mismos lugares. Ajá, no hay donde yo coincidí con Fogón. Lo que he visto de ella es como que se ve bien. Es lo que he visto. Una negra bella. Cuidado si tú tienes una ex que es amiguita de ella y te ha querido cómoda por ahí. Ah, bueno, puede ser. También puede ser. Pero lo que ella dice es que tú has estado con amigos de ella. ¿Amigos? Porque tú le... Y que te han pagado así... 200 dólares. No, pero yo estoy diciendo lo que dice Fogón, no yo. O tan barato. ¿Se ha hablado de tarifa? Fogón dice que DJ Nabil le ha pagado... Le han pagado, amigos de ella, a Nabil para tener intimidad. Tú sabes que yo por no montarme en la ola, dije, dije, ven, demuétrame. Porque se ve para igual. Yo creo que Fogón no tiene credibilidad de nada así. Yo para no montarme en esa ola, dije, ven, demuétrame. Ay, no vale la pena. Y tú eres muy caballeroso. No tanto por el caballeroso, sino que... Una dama al final. No, espérate. Pero es que ella no tiene... O sea, no hay de dónde. Para ti no existe. No, es que no existe, es que no es realidad. No es verdad. No existe. Es más, miren, ni siquiera lo del stripper, que ella dijo que yo tenía un stripper. Ah, pero un historial tuyo que tenía. ¿El stripper era mujer o hombre? No, mujer. Ella dice que era una mujer que le daba dinero a él. Que trabajaba para él. Que lo mantenía a él. Dios mío. Independientemente de todo, Navi, felicitándote por el nuevo éxito que has tenido en tu programa. Lo he visto varias veces. Me encanta. Y he visto los números como están. ¿Cómo te sientes en esta nueva faceta de que la gente te vea ya dispuesto con tu consola, dirigiendo un equipo? ¿Cómo te sientes? No, súper diferente. Incluso yo hablaba mucho con Robert, le explicaba a Robert, Robert, tiene que enseñar a manejar la consola. Y tu vida, al final, que era súper fácil. Los primeros días, o sea, la primera semana de los hediondos, yo me había atareado porque todos esos días estaba foca tratando de dirigir. Y en vez de dirigir, me estaba dilocando. Sentía una presión. No, que el tipo mete la presión allá adentro porque te hace mil señas, Robert. Te hace mil señas. Entonces, como tú tienes que tratar de dejarte llevar, porque es una nueva etapa, es algo que tú no estabas acostumbrado a hacer. La primera semana fue un poquito difícil, pero ya después me sentí relax. Desde que Sin Filtro se transmitía desde la cabina de Cacú, que a los Fox Radio estaba desde la cabina de Cacú, yo le propuse a Nabil, ven, siéntate conmigo, vamos a hacer un poquito de consola, porque el día que falte Chico Sandy, o que estés enfermo o lo que sea, tú vas a tener que asumir eso, te lo dije. Y qué bueno que ahora, que es una consola súper moderna también, aquí en a los Fox FM, tú asumiste los controles, porque quien dirige un equipo y maneja la consola, tiene mayor control del contenido. Estoy aprendiendo ya, mutea, como tú haces, Fua. Ah, mira, ahí, 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 él es fuerte. Te escuché con esa. Mira, pero cuéntame, ¿de dónde sale el nombre Los Gediondos? Porque tú hueles muy rico, mi amor. No, Los Gediondos era más... Hay que ver. Espérate, no, porque no es algo de que la realidad es algo nuevo. Si no, fue algo más como para llevar ese tipo de humor del barrio, para denominar a un grupo de personas como una esquina, como la esquina de Los Vagos, como la esquina de Los Tigres. Entonces, estos son los Gediondos, estos son los que pueden manejarse el tipo de farándulas, que no lo manejan sin filtro, que es más del barrio, que todo eso. Entonces, el término de los Gediondos, nosotros, por ejemplo, yo la usaba siempre era para minimizar algo. Eso es un programista Gediondos, es un barrio, entonces por ahí fue que vino. Pero las dos Gediondas del programa, son mías las dos. Ya tú sabes. Pero ellas han dicho de manera pública que son violentas, que son impulsivas. ¿Ellas dos cómo se llevan? Porque tienen dos carácteres fuertes. Yo pensé que no íbamos a llegar el primer mes con ellas dos. ¿En serio? Sí, pero no porque ellas se llevaran mal, sino porque yo veo la actitud de Mamikín. Sí, veo la actitud de Mamikín, veo la forma de ella. Entonces, también veo la forma de ella, Lenny, que si tú vas a cualquier sitio y la ves en un lado y en otro, tú sabes que ella no compagina. Pero cuando ellas llegaron, que se comprometieron con lo del programa, eso fue increíble. Qué bueno, tú soñabas, Nabil, con un proyecto como este. Claro, sí, hace mucho tiempo. Y yo siempre lo dije, oye, esto, Sandra, yo siempre le dije al mismo Foque, al doctor, a todos los muchachos, yo le dije, yo no voy a hacer un programa donde el programa no esté al nivel de los programas en los que ya yo estoy. Sí, no, yo entendía, yo lo dije muchas veces eso, no sé si ustedes lo van a escuchar en otro lado. Tiene derecho de dársela, claro. No, no es dármela, sino que dije que no lo iba a hacer, no me iba a ir de aquí, de la plataforma, de que no, yo tengo que emprender el vuelo. Hacer una cosa bien hecha, mejor no hacerla. No, yo dije que no, si no iba a estar al nivel, si no iba a estar, o sea, si no iba a haber un compromiso grande de gente que también me apoyaran, porque hay que hablar y hay que ser real, de que Foque se comprometió conmigo, yo creo que mucho más que yo mismo. Por cierto, claro que sí. En cuanto a Mariachi, tu compañero, ¿cómo te la llevas? Mariachi realmente sale de este espacio de Sin Filtro Radio Show. La afinaron para que lo sacaran. Tenía varios años trabajando aquí, uno de los principales de los talentos masculinos del proyecto. Para nadie fue un secreto, que para él fue un choque salir de Sin Filtro y entrar a otro proyecto nuevo. ¿Cómo fue ese inicio contigo ahí? ¿Quién lo quería, Tay? Deja que contente él. No, no, la verdad, hay que ser real. Él no se quería ir de Sin Filtro, él estaba renomente a contar con nosotros. Pero Mariachi es un tipo muy profesional. Mariachi es un tipo muy profesional, que a él le dicen, es por esa puerta, le da por esa puerta. Él le va a hacer que sea real, hay que ser sincero. Y la cata ahora es incómodo a lo primero. No, no es incómodo, sino que él no quería salir de Sin Filtro. Porque él se siente demasiado cómodo con todas las mujeres que están aquí, aunque no quieran saber de él, que él sabe que ustedes no quieren saber de él. No, nosotros somos padres. Yo adoro a Mariachi. Muchas veces se lo quiero matar, sí, pero se le quiere. Nabil, en la temporada que tienen, tienen un mes ya. Sí, un mes se cumplió el día 8. No se han metido en problemas por algún tipo de tema que han tocado con la gente. No ha pasado nada, un reproche de alguien, de algún amigo, de alguna historia que ustedes hayan hecho. No, no, no. Lo único que se ha visto que salió la luz fue eso de Fogón, que quiso montarse en una hora donde no se les mencionó. Pero nosotros, gracias a Dios, no. O sea, le dije que no manejamos la farándula que manejan ustedes. O sea, nosotros no somos tan frontal. Nosotros somos más del barrio. Más chelcha. Sí, la gente que no consume son cosas del barrio. Pero si podemos tener alguna opinión sobre cualquier persona o quien sea, de hablar de lo que sea. Y no es nada personal. Nosotros lo hacemos de forma de chiste, de chelcha y de relajo para que la gente se identifique con el programa. Todavía no ha llegado el momento de chocar con alguien. Ustedes lo hacen más suave. Yo me parezco a los hediondos. Yo hago mis comentarios siempre calmaditos y suaves. Nabil, hay mucha gente que dice que tú eres empleado en los hediondos. Hay otras personas que dicen que tú eres socio de ese proyecto. Y hay otros que dicen que tú eres el dueño de ese proyecto. ¿Cuál es la realidad? O todas las anteriores. Hay un negocio con Fogón en el programa. Dueño absoluto es Fogón, ¿me entiendes? Porque está desde aquí. Y tengo un cierto por ciento de... ¿Y tú eres la figura principal? Conmigo fue que se habló primero de hacer el programa. Lo mejor que puede hacer el dueño de un programa, de un medio, es involucrar a la figura principal en algunos beneficios. Como incentivo para que esa figura entonces le ponga un interés mayor. Claro. Es lo que deberían hacer cualquier persona que tenga un programa por ahí. Digo yo no. O cualquier dueño de una plataforma. Digo yo no. Tener una cabeza que sea la comprometida al cien por ciento. Que le meta cuerpo y alma a eso. Claro, porque es que el que... Te voy a decir algo, que eso pasa en todos los trabajos. Al que tiene un trabajo sabe que es así. Hay gente que va que cumpla en un horario y se mueven. Y no le importa lo que pasa ni antes ni después de su horario. Sí. Nabil, cambiando de tema. ¿Cómo te sentiste tú con la salida de Chico Sandy? Feliz. No, no, no. Me tocó por sorpresa. Yo no sabía. Acuérdate que... Pero fueron tú y el doctor que lo anunciaron. Se echaron el pardo. No, hablamos de Anro. De Anro. Oye, ¿por dónde yo voy? Sí, no, pero lo de Sandy se anunció. Pero lo de Sandy nosotros lo supimos en el momento que se anunció. Ok. ¿Entiendes? Cuando nos hablaron de eso, el doctor me dice, Sandy va a salir. Pero yo no lo entendí en el momento. Luego, después que fue que en los días que él estaba un poquito malo de salud, convocó a la reunión. Llamó a Sandy. Mira, Sandy va a ser esto y esto. Yo me sorprendí porque yo no lo sabía en realidad. ¿Qué te digo? Sandy es un tipo que yo tengo seis años ahí y yo encontré a Sandy ahí. Sandy es un locutor preparado de más de una larga data, de más de 25 años o algo así, ¿verdad, Robert Sánchez? Sandy tiene 30 años en la radio. Estaba buscando un contenido que me envió Santiago ahí, pero para esta entrevista no lo encontré. Sandy tiene 30 años en la radio. Comenzó en La Barabá. Por ahí, por el 93, 94. 30 años en la radio. Sí, cuando SuperQ era la prima. Sí, pero antes de SuperQ ya él tenía un historial en la radio. SuperQ tuvo un muy buen momento en SuperQ. Sandy es un excelente animador. Mira, Nabil, hoy que es San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Háblanos un poquito de tu vida personal. ¿Cómo estás de corazón? ¿Cómo estás lleno? ¿Cómo estás comprometido? Súper enamorado. ¿Estás feliz de quién? ¿Cómo estás feliz de quién? Sí, mi novia. Tengo una novia, una chica muy hermosa que conocí hace un año ya. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué te regaló hoy? ¿Qué te regalaste? Claro, yo le busqué, le compré algo que ella quería hace mucho. ¿Qué quería? La vaina esta, se llama, el Dyson ese. Ah, el Dyson. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo un video que se hizo viral donde tú la tenías agarrada y luego que viste la cámara, la soltaste inmediatamente. No, no, no. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué fue lo que pasó en el video? ¿Qué fue lo que pasó, Nabil? No, no, no. Ella dice que la figura soy yo y ella a veces trata de manejarlo conmigo, eso, de que como que el espacio de la figura, ella como no está ligada, de que el 100%, pero ella sabe que ella sabe que no, que yo soy un tipo chile. Quiero volver al programa de A los Foques Radio Show, porque en el día de ayer o en el día de hoy, ustedes han sido tendencia, muchos comentarios en contra, muchos a favor. ¿Tú cómo te sentiste con la entrevista al asesino de Mickey Breton que ustedes tuvieron anoche? Mira, eso es un tema muy delicado y todo el mundo lo sabe. Eso fue un tema que concernó al país en la fecha que pasó. Ese muchacho salió el año pasado. Cuando él estuvo allá, yo estaba tratando de escuchar y de ver desde un punto de vista de que él, a ver si él estaba arrepentido de verdad o no. ¿Y qué tuviste? Yo no te puedo explicar al 100%, porque había cosas que él decía que uno medio le entendía. A veces yo esperaba ciertas respuestas de él, que son las que condicionan a una pregunta tuya. Y yo al final lo vi, que él dice que él está arrepentido, que está arrepentido. ¿Le creíste? Soso. Porque él puede hacer, escúchame, Robert, él puede hacer cualquier cosa, puede condicionar lo que yo quiera preguntarle o para que la gente le crea. Lógico. Pero yo se lo dije y está ahí, hay un corte que yo lo subí a Instagram de que si él no está diciendo una falsa a nosotros, no está diciendo una mentira, la justicia divina se va a encargar de él. Tenemos un bloque ahorita para eso, chicas, pero con relación a ese joven, aportar en este bloque. Ayer, yo lo vi la entrevista de ustedes. Más que una entrevista, eso se convirtió como en una inquisición ahí. O sea, ustedes se convirtieron ahí como en un tribunal más. O sea, él, aparte de ir ahí a una entrevista, yo vi ahí como que había una predisposición, vamos a marcharle. Ahorita yo voy a fijar mi posición con relación a ese joven porque yo sí leí la sentencia. Aquí es que la gente se fue a hablar disparate sin leer una sentencia. Déjame coger un brinquecito. Ese muchacho, el juez, que tengo el nombre de él aquí, déjame decirlo breve, esto va a ser muy breve, se llama, el juez se llama Ramón González Espinal. Es un hombre de una carrera a nivel judicial intachable. Él, él, el juez. Y cuando le llevaron el historial de este muchacho, que se convirtió en un ejemplo, una conducta intachable en la celda, ese muchacho, que hoy yo veo que lo están tildando de asesino, que el juez no lo tildó de asesinato, que no lo condenó. Fue de homicidio. Pero oye, hay que explicar esas palabras. No, es que la mayoría de los que hablan y saben la diferencia, porque aquí estamos llenos de borregos. Fácilmente no tienen un octavo de primaria aprobado, pero perfecto. Así es. Cuando buscaron el historial del muchacho y el comportamiento intachable, un muchacho, se juntan dos personas, uno de 49 años, que es Mickey, que Dios lo tenga en gloria, y un muchacho de 18. Ese muchacho se convirtió tan ejemplar que él resultó ser maestro de informática en la cárcel. Dentro de la cárcel. Y reformando. Ese muchacho debería, y me la voy a jugar, debería la Procuraduría y la Dirección General de Pisiones, muchachos así, ellos utilizarlos para campañas. Eso no es verdad que hay que comerte un error, está condenado de por vida. Usted pagó y va a pagar entonces ya la condena social, de tú el que quiera agarrar un like, Mabel Enrico. Lea la sentencia. Ese muchacho tiene medio libre, se llama, él está en libertad condicional, realmente. Pero seguimos hablando contigo, porque ahorita hay un bloque de eso. En cuanto a la posición de Santiago, Santiago tenía una posición muy directa. Moisés le cayó atrás. También Moisés. Yo vi muy, muy alidable, él estaba muy afectado, pero estaba tranquilo. Sandra, yo tuve miedo en el momento que David se rompió en llanto. Yo dije, David se va a parar y le va a entrar a trompar. Ay, Dios mío. Sí. ¿Me entiendes? Porque ya me era cercano a él. Sí, pues se conocía en ese momento, trabajaba también en Telemicro. Sí. Eh, Nabil, me llegó un cortecito de Whitney, que te hacía un reto a ti hace un tiempo, de que por lo menos tuviera un canal de YouTube, que por lo menos tuviera un Instagram con seguidores. A poder opinar. De que le pusiera el número a la casa, que tú no tenías autoridad para hablar. Y ahora, cuando salió el top más reciente, que ahí había los estudiantes, está como en 14 millones. Normal. Ah, Bucal. Eh, ¿qué tú le respondes a Whitney? Él te desmeritaba, te descalificaba, no te la daba. Tiene el video, tiene el video. Sí, pero está muy largo el video. Ah, ok. Y tiene unas palabras como descompuestas. Ok. ¿Tú viste eso, ese reto que te lanzó? Claro. No, a mí me da vaina con Whitney, tú sabes, porque Whitney es de los mételes al bloque. Y él le metió al bloque y él sabía que yo no había hecho un programa, por lo que le expliqué hace un momento, hace un rato, de que yo entendía que si no lo hacía al nivel, no lo iba a hacer. Y, bueno, ¿qué le puedo decir a Whitney? No, Whitney los números están ahí. Ya usted decide si me la da o no me la da. Pero mira, habla muy bien de Nabil, que a ti te hicieron una llamada en un programa de Whitney, y ese comentario de Whitney fue mucho antes de eso. Y tú, con toda tu humildad, le coge la llamada, responde cualquier pregunta, relaja, comparte del eco, sin ningún problema. Y eso habla muy bien de él, que no se toma las cosas personales. No, que yo aprendí del mejor de aquí, de YouTube. Yo aprendí de eso, que hay cosas que no se pueden ir personales, aunque él se vaya directo con gente y vaina. Yo sé coger la parte buena. O sea, yo sé tomar la parte que está bien. Yo no puedo venir ahora y llenarme de aire, porque el programa atendiendo eso, entonces nadie sabe si ahora, en marzo, abril, vaina, se calle el programa. Pero yo sí sé que el programa funcionó, que el programa me gustó, voy a dar lo mejor de mí. Y eso no me va a llenar de aire, porque al final, ¿qué es tu gana con eso? Mira, tú no fluyes con el mejor, que es Santiago Matías para ti, como tú fluyes con el Dr. Nastra. ¡Oh! Te la tienes guardada. No, lo que pasa es que allá arriba vemos cinco. Yo trato de no verme, de que forzado, de no forzado. Y cuando tengo el break al bate, sí le doy. Y en el Dr. Namás Samuel y yo. ¿Qué implementa, Nabil, en este momento, ahora como líder de un programa y en el otro como panelista? ¿Cómo haces el cambio tú en cada momento? El switch. ¿Qué fue? No, que cuando yo llego allá abajo, cuando yo llego al programa, en los hediondos, por ejemplo, trato de llevarlo, porque la mayoría de ellos, lo único que hacía radio era mariachi. Con mariachi yo me llevo, le paso mucho la bola a mariachi para eso mismo, para tener el balance del programa. Y con ellos yo trato de darle la bola a ellos para que ellos también le den. O sea, yo me siento como sería, yo trabajo aquí con Robert, de que Robert en su momento le va a dar la bola a uno, toma, dale. Entonces yo trato de manejar eso así, como ya allá arriba tenemos a alguien, con que tenemos casi siete años trabajando, de que quien manejaba todo y después sabemos con la mirada, sabemos cuando nos tocaba cada uno, ya con los objetos de cualquiera del elenco, tenemos una conexión casi perfecta. Entonces es muy fácil. Pero a noche no se vio eso con ustedes. No, lo que pasa es que... Porque ayer era el que más preguntaba. No, ayer hubo opiniones encontradas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. De que cada quien tenía un... Y emociones encontradas. Tenía así. Yo incluso yo quería juzgar al muchacho, pero el foco le estaba dando tan duro que yo no podía darle también. No, pero en esto, en los focos radio está la única fémina que es Vitaly. Mucha gente la critica de que está endiosada, de que se ha creído la película, de que es arrogante, de todo. Porque a que la pegas le entran. Es un problema, si tú la pegas y la gente para ahí te entran. Pero tu óptica, tú, ¿con qué visión la ves a Vitaly? ¿No se le han subido los humos a la cabeza? Vitaly estaba viviendo algo que nunca había vivido. ¡Oh! Sí. ¿Ni en La Máxima? No, en La Máxima ella trabajaba con Caro. Y allá en La Máxima ella sacaba chip y ella pisaba a par de gente que iban allá, pero... ¡Caqueado! Sí, pero con todo y eso de que La Máxima estaba emprendiendo, sabe que La Máxima le faltó mucho para llegarse a pegar y que al 100% está la Máxima número uno. Sí. Ahí... Llegó a un 15. Sí. Ahí... Hay como un balance, un balance de cuando tú vienes aquí, de que se incrementa... Por supuesto, la exposición es mayúscula. Entonces, la exposición en el momento, ella no la estaba manejando, pero ya ella aprendió. Y ella sabe... Sí, y ella aprendió y ella sabe como... Nosotros le hemos dado muchísimos consejos. A veces, ella pensaba que los consejos eran para endeusar a Caro, para meter a Caro, que le queríamos medir que metiera a Caro por los ojos a la gente. Eso es falso. Eso nunca fue así. Lo que tratábamos era de que Vitaly... No, de verdad, de que Vitaly no se saliera de la concentración, de la línea que debió llevar. Ahora, ella la está llevando al 100%. ¿Y por qué no la contrataron a las dos, a la vez, ahí? No, ya eso te hay que preguntar a los foques. A las dos. Tengo el número ahí. No, está contado para escribir. Mira, Nabil, ¿Santiago o el doctor? Los dos. Así sí es bueno venir aquí sin jugársela. Pero tú tienes el tatuaje de a los foques. ¿No te vas a hacer uno del doctor? Nada más había un solo programa en ese entonces. Una pregunta, Nabil. En el momento que se decide hacer este proyecto de los geniondos, en ningún momento, Santiago hizo una reunión contigo, diciéndote que tienes que dejar de trabajar con el doctor para que sea parte de los geniondos. No, gracias a Dios que no. Ya sea, Dios se mantuvo un balance con eso. Él me dijo, tienes que comprometerte. Yo dije, tranquilo, déjame eso a mí. Sí, por la disciplina de hacer radio diario en vivo. Eso sí me dijo él, de que tenía que tener compromiso. Tú te vas a comprometer y tú sabes que los panameos de aquí al lado. No, es distinto, por ejemplo, a los foques radio, que Santiago el día más no esperaba. Diciendo, estoy en ánimo de hacer un en vivo hoy y no va. Ah, esto es en vivo diario. Sí, no se puede fallar. Yo he tratado de no fallar, escúchame, Caro. Yo he tratado de no fallar y de dar 100%, como yo lo expliqué a ustedes. Me ha sido fácil, pensé que iba a ser un poquito más tedioso, pero no, al final estamos fluyendo. El hecho de tener a Mami Kim como parte de los talentos del programa, entiendes tú que con todos esos millones que han obtenido en este poco tiempo, tiene que ver mucho con ella y la exposición, también la unión que tiene con esa familia, que tú sabes que es bastante controversial. ¿Tú entiendes que ella ha sido pieza fundamental? Claro, sí, es una pieza clave. Y también el trabajo de Yarlene habla mucho de ella. Elvin es otra pieza que necesitábamos un balance de un chamaquito que fuera joven y de que gustara, que no tuviera tasa de rechazo. Pero me gusta. Lo de Mami Kim. O sea, no como hombre, mi amor, como talento, porque tú sabes que es el gusto. A ella le gustan los morenos fuertes. No, entonces lo de Mami Kim, sí. Me acabo un temíter de tú y Sandra una vez. Mi amor, dame un abrazo. Ah, pero verdad que yo no me acuerdo. Él me va a preguntar eso. A mí me encanta. Yo cuando vengan gente aquí, yo voy a comenzar a sacar cosas del pasado también. No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes llevar, no te dejes usar. Me encanta. ¿Por qué fue que tú le dices un mal de apoyo a Nabil? Ay, yo no me acuerdo ni tú tampoco, ¿verdad, Nabil? No, yo no, yo no recuerdo. Tú sabes, Robert, que yo estoy mirando. Ya, es la nueva Sandra. Sí, sí, Robert, ya no sé qué. Estoy mirando a Nabil y ahora yo entiendo por qué Nabil, a pesar de que la gente supuestamente lo veía de que no hacía nada en el programa, Nabil es muy humilde y la gente como que lo quiere mucho por su forma de ser. Porque tú le has preguntado por todo el mundo y él no ha hecho, no le ha dicho nada malo a nadie. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde vienes? O sea, tu infancia, ¿dónde naciste, dónde te criaste? Yo nací en Santo Domingo Este, en un barrio que se llama Cancino Primero. ¿Qué te digo? Fue algo normal, de chamaquito, mucho barquebol, mucho KS. Buen mozo. Soso. Sí. Como chiquito. Ah, no, 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 no. Es mucho bonito, apuesto. Y no, fue algo sencillo, mini lleno, fue algo truendoso. Y en tiempo y espacio, mi amor, ¿cómo está ese bien ahora con el nuevo Nabil y las mujeres? No, yo lo contesto, yo estoy casi, casi dando el teléfono. No, Nabil, no te di que es bonito. Nabil es que es bonito. Para mí, Nabil es el que está más bueno del edificio. Ay, eh. Es el que, es el que. No te pongas finado, tú sabes que ese porque ya es bonito. ¿Sabes, Nabil, qué? ¿Tú eres calvo, Nabil? ¿Tú eres calvo? ¿O tienes pelo? Mira, ok. Está hablando todas juntas, toditas, toditas. Ah, pero diciendo a Nabil que se está bueno. Es lo que te es celoso. No, no te puedes sentir así, tampoco. No te puedes sentir así. Ya saben que me ha hablado de eso. Tú tienes la boquita chula, ya tenemos a derroya. Bueno, veo dos con audífono, pero al menos están disciplinados. Eh, gracias. Oh, wow, gracias. Gracias, no funciona. Nabil, he podido compartir contigo en algunos hosts y veo que la gente te quiere, la gente te acepta. ¿Cómo te sientes tú con eso? Es buena pregunta. No, al 100%. ¿Estoy estudiando? Tú sabes que yo tengo mucho tiempo ya de esa parte de mí que es de DJ. Y la aceptación ha sido al 100% y se ha incrementado. O sea, la vaina se ha ido poniendo más bacana. Estuvimos aquí a un DJ de los veteranos y yo le puse a hacer un top, un top five. Tú no entraste ni al top 20, ni al top 40. Ni al top 50. Estuvo DJ a ver el top para alta, que es uno de los veteranos, ¿no? Sí. Y cuando comenzó, dime los cinco DJs rankeados hoy. Te mencionamos como seis veces nosotros, para ayudarte. Nada. Esos tígeres no te la dan. Los tígeres no te la dan, no sé por qué. Y al final, tú sabes que eso no, ya eso como que no. Está bien, pero no te la dan. ¿Por qué los tígeres no te la dan? Yo no sé, ¿por qué los tígeres tienen como ese sentimiento? Y mira, yo he trabajado con Nabil en tarima. Hemos compartido plataformas, sobre todo políticas. Yo como animador y Nabil musicalizando y eso. Y Nabil es un tipo que tiene tacto para poner la música que ve en el momento. Y cuando le toca hablar, habla lo preciso. Lo que pasa es que con Nabil pasó algo en la plataforma de Arofocas Radio Show, que es lo que yo entiendo. Te he visto tocando como DJ y me gusta. Ah. Pero. Hoy un buen día. Yo siento que la plataforma te arropó como DJ. Y la gente te visualiza más como panelista en la plataforma y se olvida de que tú eres un DJ. O tal vez, como tú estás en la plataforma número uno, la gente dice, no, Nabil es muy caro para llamarlo. Porque él no va a venir por dos pesos acá. Lo de caro lo podemos agregar. ¡Fua! ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué Mariachi qué? A Nabil le pagan más que a Mariachi. Bueno. Mariachi me dio a París. Son teclas. Son teclas que no se pueden tocar. Ningún teclas que ningún se puede tocar. Deje de estar desmanejándose. Que la verdad. No, no manejándome. Sino que eso, mira, eso de los precios. Y yo lo sé. Eso varía por discoteca. Eso varía por... Dejada a Mariachi. Eso varía dependiendo de quién te llame. Todo eso varía por ahí. Es emocional porque vi que te lo llevaste todo ahora en noviembre en el Madison. Gracias a Dios. Fuiste a Filadelfia, fuiste a varios... Y para Lorenz, mi amor. ¿Cuánto te trajiste de allá? Se picó, no, se picó. ¿Pero cuántos miles? Patas papas de hoyo, claro. Eso patas papas de hoyo solo para echarse los bolsillos. Dejaste los motores porque tuve que cubrirte unas vacaciones. Por tuta de desorden. ¿Qué la tiene guardada la persona? Venía para acá yo a las nueve de la noche. ¿Cómo sigue tu clavícula? ¿Estás bien ya? No, no, no. Eso era algo de uno curarse los domingos. De buscar, qué sé yo, como un poquito de adrenalina. Y yo lo encontraba como chistosito eso, como que salió los domingos. Sí, los hallaba como fones. Pero que eso no son chistes para tu edad, porque esos huesos tuyos no son. Aló, buenas. Tengo Mariachi Buda. Mariachi, ¿cómo estás? Feliz de escuchar al mejor DJ Nabil que esté en la casa. Y Sandra buscando vallas, viéndole a todo el que está ahí y que pase ese sentí bacana. Dile a Sandra y dile al elenco que no nos van a separar, que le vamos a pasar loro la semana que viene. A ellas, ahí todas. Dile que la clave fundamental de tú desarrollar un trabajo, lo da el tiempo. Y si tú estás en el tiempo, siendo el mejor, por algo tú eres el mejor. Dice Sandra que él gana tres veces más que tú. Deja de lamber tanto que ya tú no vienes para acá. No, no, todo el mundo gana más que yo en este país. Se nota. Tú, oye, mami, tú el que quiera decir que gana más que yo, yo soy el que menos cobro. Yo soy el que más trabaja. El trabajo mío habla solo. La dejé a Sandra sola el domingo en la tarima ahí, en Santiago. ¿Y qué pasó? Y hay un meme, y hay un meme rodando porque ellos no se llevan de mí. ¿Y cómo es meme? Tú sí hablas mierda, Mariachi, que al final te fuiste de la tarima. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver.